Si te vayas, ¿te vas a ir? No hay nada. ¡Su puta! ¡A ver, un momentico! ¿Esto qué es? Obrigado a llegar a estar a cargo. ¿Quieres matar? ¿Quieres matar? ¿Puedes matar? ¡No jodas! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Siga! ¡S Zero! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Usted me tiene que sacar de acá, me detío. ¡Vengan, vengan! ¡Movimiento! 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 ¡Cuidado! ¡Auno! 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 ¡Lega! ¡Lega! ¡Chau! ¡Lega! ¡Ya! ¡Lega! 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 ¡El buey! ¡Súbre! ¡Todo vete! ¡Ve la WOGH! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Los despejados! ¡Los despejados! ¡Los despejados! ¡Cuántos asegurados! ¡Los despejados! ¡Los despejados! ¡Alto! ¡Alto! Soy yo, soy yo, soy yo. Manténgase agachado. Y sin importar lo que pase, siga moviéndose. ¡Muerda la llosa de bravo! ¡Muerda la llosa de bravo! ¡Muerda la llosa de bravo! ¡Los despejados! Diga. Sigue con él. Hable más fuerte que no le escucho, por favor. ¿Confirmado? Espere un momento. Señor presidente, allanaron la prisión. Sandoval está libre. Señores, señores. Escobar. ¿Y Escobar? ¡Fabciones! ¡El despejado! ¡En suerte! ¡En suerte! ¡En suerte! ¡Ya ve!